Hola amigos y amigas de Coju, ¿qué tal? Aquí Diego. Hoy vamos a hablar de un producto de nuestra serie de equipaje blando que ha sido muy utilizado, uno de los productos más vendidos en este 2023 por Coju y es el Tambac DS, Tambac doble propósito. Quédate con nosotros. Este es un producto que ha venido teniendo un desarrollo y una evolución alrededor de unos dos años. La primera versión la tuvimos montada en nuestra KLR, la hemos usado en muchos escenarios, la hemos probado en la 850, la hemos probado en la Himalayan, la hemos probado en otro tipo de motocicletas y ha venido teniendo una serie de mejoras. La versión que hoy te mostramos es la que tenemos aquí, en este caso con una Bistrom 650 XT. Vamos a hablar primero de las generalidades del producto. Este es un Tambac con una capacidad de 9 litros. Este Tambac tiene un habitáculo principal que vamos a encontrar en la parte superior. Cuando yo muevo las cremalleras voy a llegar a este habitáculo principal. Este es el espacio de 9 litros. Aquí vamos a encontrar también en esta versión última dos bolsillos principales en la tapa. Bolsillo que tiene media tapa y bolsillo de tapa completa. Aquí vamos a encontrar las cremalleras para los accesos. Es muy importante, estos bolsillos son muy importantes y muy prácticos ya que te permiten organizar y tener a la mano ciertos elementos. Esto es algo que trajimos de nuestros maleteros con el organizador de tapa. Tal vez ya conoces ese accesorio. Si no, pues te invitamos a que también lo puedas ver en nuestro canal de YouTube donde tenemos un habitáculo especial para cosas de alcance rápido. Yo puntualmente lo utilizo aquí para los cables, cargar el celular en la ruta, cargar la cámara, audífonos, tapones auditivos. Últimamente he cogido esa buena costumbre de usar tapones auditivos cuando voy manejando para reducir el ruido que tengo en la ruta. Tal vez un mapa, cosas ligeras. La idea es que no tengamos aquí cosas muy pesadas. En el interior vamos a encontrar del tambac, el forro para lluvia y las correas hombreras. Estas correas hombreras ya vamos a hacer una demostración de cómo se utilizan. En esta última versión que estamos mostrando aquí, vamos a tener una novedad que no tenían las versiones anteriores. Que es esta cinta de velcro que tenemos alrededor de la maleta en su parte interior. Vamos a cerrarlo, vamos a ver otras cualidades que tiene el producto. Muy importantes, muy prácticas como el organizador o el bolsillo externo que tenemos aquí con este cordón elástico. Principalmente yo lo uso para poner aquí los guantes de la moto, de pronto una botella o algunas otras cosas que van surgiendo. El mismo forro de lluvia, tal vez si está mojado, lo podemos ubicar de esta manera. En la parte frontal vamos a encontrar otro bolsillo en el cual yo voy a poder tener, por ejemplo, alguna herramienta de primera mano o algunas cositas muy pequeñas, muy ligeras que no quiera tener dentro de la maleta. Voy a encontrar también una manija en esta parte que me va a permitir cargar. Esas son las características principales del tambac, vamos a hablar ahora de su base. El tambac o la maleta se sujeta a la base por medio de una cremallera. Esta cremallera es perimetral en la parte de abajo y nos va a permitir soltar el tambac para poderlo llevar. ¿Por qué es muy importante esto? En caso de que tal vez tú estés en ciudad o en viaje y dejas la moto en un lugar que tal vez no es muy seguro, que no es tu garaje o que no es un parqueadero de confianza, simplemente lo sueltas, lo bajas y te lo puedes llevar cómodamente en la mano. Adicionalmente, puedes utilizar esta correa hombrera, para eso tenemos estos dos puntos de enganche acá, que te van a permitir cargarlo de una manera más cómoda. Aquí pues la hombrera está configurada corta, vamos a darle un poquito más de longitud. Y ya puedo cargarme la maleta, terciadita, sin ningún inconveniente. Esto va a ser muy práctico, sobre todo cuando yo la tenga con peso. El anclaje que tiene aquí me permite acceder de todas formas al bolsillo sin necesidad de pronto de una superficie sólida. Claro, si esto está muy pesado, va a ser un poquito más inestable, pero yo puedo seguir accediendo al contenido de la maleta. Lo único que no voy a poder hacer es ponerle el forro cuando tenga las correas sombreras puestas. Vamos ahora a la base. Esta es la base del tambak. Vamos a encontrar esta forma que ha sido pensada precisamente para dejar libre el habitáculo o el depósito de gasolina. Aquí podemos ver claramente que podemos abrir el tanque sin ningún problema, sin tener que retirar la base del tambak. El tambak tiene tres puntos de fijación principales. Dos inferiores que vamos a encontrar aquí y uno en la parte frontal, que es el que vamos a ver de esta forma. El tambak tiene un derecho. Siempre debemos buscar que la U o la ranura que tenemos aquí nos coincida con la entrada de gasolina del tanque o del depósito. Vamos a ver los puntos inferiores. Los puntos inferiores van a tener este tipo de anclaje, que lo hemos visto ya en las maletas Nukaki, aquí en otro tipo de elementos, donde vamos a tener una correa con un elástico y que en su punta va a tener esta figurita, este ojal, para poder pasar la punta de la correa y aquí amarrarnos alguna parte de la moto. Puntualmente para el tambak, casi siempre nos vamos a agarrar o de las defensas que tenga la moto o de alguna parte del chasis. En algunos casos, incluso tal vez debajo de la silla, vamos a encontrar puntos de anclaje. Vamos a ver en esta moto particular, Bistrom 650 XT, cuál es el punto principal de amarras. Antes de eso, vamos a ver el otro, el punto de anclaje superior, que es el que tenemos acá. El punto de anclaje frontal siempre lo vamos a instalar de la misma manera, aunque los inferiores pueden variar según los puntos de anclaje que tengamos más a la mano en la moto, este siempre va a ser el mismo. Vamos a encontrar que la base tiene aquí una hebilla morralera, así la conocemos acá en Colombia. Vamos a encontrar esta correa y lo que va a hacer la correa es pasar por la horquilla de la dirección, por debajo de cables, guayas o cualquier otro elemento que esté ahí, va a entrar luego aquí en la hebilla y sale. Esto me va a simular, mi dedo en este momento, la horquilla de la dirección. ¿Cómo puedo yo ubicar la base más adelante o más atrás? Con la atención que le doy a esta correa. Vamos ahora a hacer la instalación puntualmente en esta moto para que veamos los puntos específicos de anclaje. Una recomendación es que retires el elástico antes de hacer este montaje, porque al pasar por donde vamos a pasar, que son lugares un poco estrechos, puede que se te pierda, se te enrede o que tal vez no quede en una posición cómoda. Vamos a buscar el derecho de la correa, nos vamos desde la base del tambak, estiramos para que ya sepamos cuál es el derecho de la correa. Y aquí vamos a pasarla, va a ser un tema más de tacto en realidad, donde vamos a buscar estar detrás de las guayas, de los cables que pueda tener la moto y vamos a jalarla. Aquí, como les decía inicialmente, es un tema más de tacto. Fíjense la importancia de que quede derecha, que yo no la meta torcida, no la meta entorchada. Una vez que ya ha salido, volvemos a ubicar el elástico para ahorita tener el sobrante de la correa. Ya lo podemos introducir de nuevo. Y vamos a la hebilla. Esta hebilla tiene un derecho, tal cual como lo acabamos de montar. Y ya tengo posicionada aproximadamente la ubicación de la base del tambak. Vamos a ubicar los otros dos puntos, amarrarlos y luego configuramos qué tan adelante o qué tan atrás queremos la maleta. Vamos a soltar el punto de anclaje inferior completamente. En esta ocasión, ya que la moto tiene defensa, vamos a amarrar en este punto. Una forma para que tú te guíes es más o menos qué orientación te están dando las orejitas que tiene la base del tambak. Entonces, vamos a buscar cuál es el derecho de la correa. Este debe ser el derecho de mi correa. Y paso, en esta ocasión, la correa por detrás. Pasamos por el aro. Aquí ya tengo que tener cuidado de pasar el cauchito, que no me quede por allá volando. Y vamos a darle una ubicación aproxima. Importante siempre que las correas queden al derecho. Si por alguna razón la correa no te quedó al derecho, lo que puedes hacer es soltarla, la desenredas, la desentorchas y vuelves a ubicarla en la chapa superior. Es algo muy fácil. Vamos a repetir este procedimiento en el otro costado de la moto. Es exactamente igual. Ya tenemos amarrados los dos puntos inferiores, el punto frontal. Ya lo que sigue es ubicar el tambak, si lo vamos a dejar más adelante o más atrás. Una forma para medirlo es volverlo a instalar y jugar con la dirección de la moto para ver la posición correcta. La otra opción es que tú te sientes sobre la moto y también pruebes tanto en posición sentado como en posición de pie la postura que te quede cómoda con la ubicación de la maleta de tanque. Ubicamos la maleta. Aquí ya está a tope. No molesta para nada. Y ya cuando la tenemos en la posición correcta podemos tensar todos los puntos para que la maleta quede lo más firme posible. Lo mismo el punto de adelante. Entre más firme quede el tambak va a ser siempre mucho mejor. En las tres correas lo más probable es que te quede un sobrante que vas a guardar con este cauchito. A cada lado vas a encontrar la misma situación y al frente también vas a poder ubicar el sobrante de la correa con el caucho. Ya nos queda listo para el uso. Si estamos en un escenario de lluvia fuerte podemos montar el forro. La maleta es semi impermeable. Todos sus materiales y la construcción que tienen le dan cierta resistencia al agua pero recomendamos ante sol ante condiciones de lluvia fuerte o incluso sol muy fuerte también para proteger un poquito los materiales el color de ellos usar el forro. Este es el forro de lluvia. La maleta te queda completamente protegida con él. Como les decía anteriormente este es un tambak DS o Dual Sport doble propósito. Es un tambak que tiene una figura para este tipo de tanques en específico. Tanques que no son planos sino que tienen cierta curva. Vamos a verlo aquí de nuevo porque es algo importante a tener en cuenta en el momento que tú estés escogiendo tu maleta. También te va a funcionar en un tanque plano claro que sí pero esta curvita que tenemos acá va a coincidir de una mejor manera con la curva original que trae el tanque para que la superficie superior quede plana. Por eso es un producto que es más adecuado para este tipo de tanques. En tanques planos pues también te va a funcionar pero para eso vienen otros productos específicos que vamos a ver más adelante. En la última versión de este tambak como les comentamos hace un momento tenemos una tira de velcro que va alrededor del perímetro interior de la maleta. Esto tiene una finalidad muy interesante que vamos a ver en otros videos ya que vienen unos accesorios específicos que nos van a complementar el uso de el tambak y de otras maletas. Vamos a encontrar este tipo de maletas internas que ya tienen la otra parte del velcro para anexarlo dentro del tambak y vamos a encontrar otro tipo de separadores internos para esos casos donde quiero tal vez separar mi equipo fotográfico de otro tipo de elementos que pueda llegar a tener pero eso lo veremos en otro video. Con eso terminamos la instalación de este producto es un producto que puedes instalar casi en cualquier moto va a depender de algunas configuraciones del tanque claramente en una moto tipo scooter pues no se va a poder instalar porque la moto no tiene el tanque con estas disposiciones pero en otra tipología de motos donde tengamos un tanque en la parte frontal va a ser el mismo procedimiento puede que incluso tú cambies de moto puedes quitar la maleta y ponerla en otra o tal vez si tienes varias motos también lo puedes cambiar sin ningún problema este producto ya lo encuentras disponible en nuestra página web www.cojumotos.com vas a entrar en la sección de equipaje blando soft bags y ahí lo vas a encontrar toda esta línea de productos que estamos desarrollando en equipaje blando tienen ciertas características como el loguito repujado y sobre todo algo muy importante los reflectivos que tenemos de seguridad pasiva nos vemos en el siguiente video chao 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 Gracias por ver el video.